tiene nombre, se llama Alberto, es el primer ciclón tropical de la temporada y todo pareciera indicar que se quedará en la categoría de tormenta tropical, no va a crecer a huracán. Aún así, Alberto, en el curso del jueves, estará entrando a tierra firme en nuestro país. En este momento se encuentra prácticamente en la zona centro del Golfo de México. Se formó el día de ayer frente a las costas de Campeche y de Tabasco. Ha dejado a su paso mucha humedad en la zona de la península de Yucatán, pero va a ir avanzando hacia el oeste para entrar entre Ciudad Victoria y Tampico, Tamaulipas. Y luego de allí todavía se estaría derivando hacia el norte de San Luis Potosí, hacia el sur de Coahuila, hacia el sur de Nuevo León y todavía su nubosidad estará impactando en una parte de Durango. ¿Qué es lo que va a provocar, Alberto? Va a provocar lluvia importante en los estados de Veracruz, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Nuevo León, donde ya hay alerta de manera particular para la zona metropolitana de Monterrey. Y sí, algo de nubosidad se va a desprender de Alberto, que podría llegar a la Ciudad de México y al Estado de Puebla. Es lo que esperamos de este primer fenómeno tropical de la temporada. Alberto ya se encuentra en el centro del Golfo de México.